Este mundo, nos amamos, nos besamos, como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivos, y sin razón, nos inocamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos, procuramos el momento más oscuro. Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, y sin hacer más comentarios, somos novios, novios. ¡Gracias! Y neta, está directo aquí. Licenciado, saludos, buenas noches. Probando, licenciado. ¡Vamos probando! ¡Ilustrísima! ¡Ilustre! ¡Cuánto tiempo! ¡Un, dos, tres probando! ¡Caramba! ¡Un, dos, tres probando! ¡Un, dos, tres, cuatro! Licenciado, parece como si fuera un año, pero no nos veíamos. ¡Concho, les sí, ya nos extrañábamos! La, 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 la ilustrísima, la ilustrísima estaba de fiesta esta semana, yo la vi ahí vota bailando salsa, cocinando. ¡De vacaciones, vacaciones! ¡Vacaciones! ¡Muy merecidas a vacaciones! ¡Gracias! ¡Está por la casa! ¡Está por la casa! ¡Está por el Cuey! ¡Está por la casa! ¡Está por el Cuey! ¡Cuánto fue el Cuey! ¡Oh! ¡El sábado día 3! ¡Vimos una piscina que hay por ahí! ¡No pasamos el día cocina muy chivo! ¿A dónde? ¡En el Cuey! ¡Sí! ¡Sí! ¡No relajes! Por ahí hay varios sitios con piscina. ¿A cuál piscina fueron ustedes? ¿La de este muchacho de Inandiana? De Manuel, sí, que estudió conmigo y con Leody. Sí, ahí mismo. Pero, pero fui yo quien le vendí eso a Manuel. ¡Ah! Pues ahí era que estábamos, ahí hicimos un chivo y nos pasamos el día en la piscina. ¡Ilustrísima! Eso que está al frente, eso es de nosotros. ¡Oye! ¡Ok! ¡Ah, pues ahí estábamos! ¡El campo de nosotros! ¡Ahí en la Llavana! ¡Sí! ¡En la Llavana! ¡Ay, sí! ¡Chulísimo! ¡Sí! ¡Chulísimo está eso ahí! ¡Chévere, chévere! ¡Chévere, chévere! Yo hablo con Manuel cada rato, Manuel está en Holanda. ¡Sí! Él estudió conmigo y Leody. ¡Jejeje! 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 ¡No! ¡Ese es mi pana full, Manuel! ¡Ese es mi pana! ¡De fuerte! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ah, ok! Yo estoy aquí jugando con los muñequitos. A ver qué es lo que es. ¡Jejeje! ¡Jejeje! Estoy jugando con los muñequitos. ¡Sí! No, estamos haciendo una prueba. ¡Eh! 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 Ya estamos ready para mañana con Dios delante! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Miren! Me estaba diciendo Pedro que cualquier cosa le avisen! ¡Cuándo! ¡Ahá! ¡No! ¡Eso viene! ¡Ok! Yo les di cuenta de ese momento. La entrevista de él está pendiente. ¡Ok! ¡Ok! Vamos a tener varios también del boxeo. Por ahí viene el abejón fortuna que va a pelear en estos días. Vamos a traerlo en vivo. ¡Ok! Vamos a estar haciendo contacto con mucha gente. ¡Ok! El campeón... Nuestro ex campeón mundial, el abejón fortuna de la romana. Sí, hablé con él hace un par de días. Tengo aquí un muchacho que es el entrenador de él, que es de la romana. Pam Belé, el que juega su bola aquí, que yo le digo Pam Belé. ¡Ya! Sí, el entrenador de él también. Hablé con Pam Belé y dígale al abejón que se ponga eso. Sí, que se ponga eso. Que el abejón en medio esté latancito a veces. Perdió uno de los muchachos de él. Creo que fue... No me acuerdo, fue que él me dijo que perdió de República Dominicana. Que perdió, estaba peleando por un título y perdió. Pero que ahora dice que el abejón está ready. Yo le dije, bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo viene. Quiero adiós. Si el abejón está ready, pocos voceadores le pueden ganar a él. Sí, sí. Si está ready, si se prepara. Pero él se descuida muchas veces en eso. Tiene buena destreza él. Es rápido. Tengo una categoría que hay unos leones. Hay unos leones en esa categoría. La ciento, la ciento veinticinco. Sí, ahí hay unos leones. Ahí hay un cubano que aún come gente. Sí, el cubano. Bueno, mañana hemos hablado de muchas cosas. Ganaron los Lakers, ganaron los Dodgers. Pero lógico, lógico. Yo no voy a preparar. Es la pantalla que están dándole un pau pau ahí a los reyes. Pero vamos a ver. Está temprano. Seis a una, tal licenciado. Seis a una. Ok. Qué bueno, qué bueno. Es lo que le decía, que el equipo de los Dodgers tiene muchas formas de cómo hacer carreras. No sé cómo frente a Atlanta. Ese equipo no robaba más carreras, no hacía más intentos de irse a robo. Oye, tienen buenos corredores. Ahí está Mookie Beck. Bueno, si este hombre llega a base, él tiene que estar corriendo todo el tiempo. Mira, ahora mismo se robó la segunda y anotó en carrera. O sea que. Lo que pasa es que en Atlanta, Robert lo estaba mandando a robo después de un out. Ok. Mandé a robo seguido. Mandé a robo. Qué hacía Atlanta? Se envasaba uno de esos corredores rápido. Lo envasaba a robo seguido. No esperaba. Acuna estaba corriendo todo el tiempo. Entonces cuando tú tienes un abridor que buen corredor como Mookie Beck. Tú tienes que mandarlo a robar. Ahora que ese Kike Hernández. Ese Kike Hernández saliendo de la banca vale los cuartos. Si no, él es así como yo le dije. Él para jugar regular todo el día. No te va a rendir. Pero para salir a venir de suplente, venir a jugar de la banca. Igual que Peterson. Peterson. Peterson es otro asesino. Yo creo que los Dodgers están cómodos en esta Serie Mundial. Verdad que no podemos contar con todavía con la victoria ya de la Serie Mundial. Pero es el primer juego. Sabemos que los Reyes saben venir de atrás y jugar buen béisbol. Tienen buen picheo los Reyes. Históricamente los Dodgers le han bateado bien a Glassnob. Así es. El piche que abrió. El piche que abrió por. Eso no se equivoca, licenciado. Esos numeritos están ahí. Y los dirigentes saben qué bateador le batea. A cada lanzador lo ponen. A lo único que tenemos es que nuestro lanzador as. Clayton Keishaw. No sé por qué es que los zurdos lo castigan tanto. Ya le dieron un jorrón, un zurdo hoy. Esa es la única carrera que tiene los Reyes del Tampa. Clayton Keishaw es el ad del picheo de los Dodgers. Pero a mí es que me gusta Viule. Oh no, ese muchacho tiene un futuro muy grande, muy grande. Bueno. Ese es el que me gusta. Esa recta 98, 99 y ese slider. Ese es el que me gusta de los Dodgers. Distinguida. Usted estaba allá cuando ganaron los Lakers. Hola. Sí. En día. Ella se fue para Santo Domingo a celebrar la victoria de los Lakers. Por allá por el Seibo. Y después fue a... ¿A dónde estuvo por allá? Por Jarabacoa. Sí. Jarabacoa. Nos fuimos por Punta Cana y estuvimos en el Seibo. Fuimos al Macao. Ahí a una cosa de unos buggy que hay. Al Macao. No. Entonces el domingo yo salí, el domingo a la tarde yo salí del Seibo. Fui para Jarabacoa y por ahí vine por Santiago. Santiago. Y esa semana con mi mamá, mi papá y mi hijo que está allá. ¿Fue al Santo de Gimenoa en Jarabacoa? Sí, a la confluencia. Claro, se llama así el Santo de Gimenoa porque ahí se ahogó el Padre Gimenoa que estaba en una misión. Por eso sí. Sí. El nombre es el estudiado. Ajá. El Padre Gimenoa. Ajá. Sí. Sí. Qué pena, qué pena. Ay, sí. Wow. Dígame cómo vio... Por ahí no hay prieto. Por ahí no hay prieto. No, verdad. Ilustre. Son blanquitos. Genaro, la temperatura por ahí es sumamente fría. Oh, sí. Por Jarabacoa. Sí. Yo fui a Jarabacoa. En la noche no usé el aire ni una sola vez en esa semana que dormí ahí. Con eso lo digo todo. Fuimos a jugar. El equipo aquí de Boston, la Liga Dominicana de aquí, hicimos un viaje para allá y nos llevaron a una loma, pero oye, y iba esa, ese autobús subiendo y era así, pues, arriba para arriba. Sí, porque allá es bien alto, subiendo el puerto. Exacto. Y nos hicieron un sancocho, ya te sabes, un sancocho de Apaga y vámonos ya. Ahí en Jarabacoa nacen los dos ríos más grandes de la República, el Yaque del Norte y el Yaque del Sur. Ajá. Y el Yaque del Sur. Y el Yaque del Sur. No, estamos con una enciclopedia aquí distinguida. Claro. 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 Historia. No solo en el Baseball, sino historia de la República Dominicana. En el Ciudad de Roja. Así que, ya ustedes saben, mañana con Dios delante vamos a estar a la hora acostumbrada. Mañana miércoles vamos a entrar. Sí, vamos a estar todos los días ahora en lo que es la Serie Mundial, vamos a estar ahora todos los días, toda la noche vamos a estar. Ok. Perfecto. Para dar las informaciones. Recuerde que la Serie Mundial tiene días libres también. Sí, pero nosotros vamos a seguir, sí, seguimos comentando. Ok. Si termina, pues entonces vamos a comentar y seguimos con más deportes. Por ahí viene la pelota Otoño Invernal, que ya está ahí a la vuelta de la esquina. A Rosarena amaga con jugar con las Águilas, pero yo creo que no le van a dar permiso. Ya a Rosarena está otro nivel. Y a Daniel Puig quiere jugar con el Busey. Ese sí puede jugar porque se está libre. Yaciel Puig. Y estuve escuchando al gerente general de las Águilas Ibaeñas, el señor Ángel Ovalle, dijo de que Melqui Cabrera va a jugar desde el primer día. Llega a República Dominicana la próxima semana para el martes. Ya ellos esperan de que él esté uniformado con el equipo practicando. Tiene que pasar por el protocolo del examen y todo eso. Ajá. Pero el hombre está interesado en jugar y dice que va a estar desde el primer día. También Iscasio por las Águilas. Y Soylo Almonte, que está en Japón, dice que está saludable. También va a jugar. Esas Águilas quieren conformar un equipo competidor este año. Así que. Bueno. Cuidado con esas Águilas del Cibajo. Estuve hablando de unos rumores por ahí, licenciado. El gerente general habló con Encarnación y le preguntaron que tú crees Encarnación va a jugar. Y bueno, no hablamos de eso. Pero él dijo que él dijo que va a visitar el que llegue aquí al país a visitar a Santiago. Nos va a visitar. Vamos a ver en qué para eso. Él está allá. Porque Melqui, sí, porque Melqui y él son muy amigos. Sí, él está allá. Encarnación ya. Y es posible que Encarnación le conviene jugar a ver si hace algo y le dan otro contrato. A ver si él sigue. Esto no está para el público. Esto está para el público, Genaro. Sí, estamos. Estamos en el aire. Ah, no. Pues no voy a decir qué iba a decir. Es la suerte. No, pero yo lo voy a borrar esto. Esto es que es chelcha. Esto es chelcha para que la gente sepa que ya estamos en el aire. Así que a todos nuestros patrocinadores, a todos nuestros patrocinadores. Ya no le van a seguir dando más dinero para que se siga punchando. No, claro. Tiene que ponerse en eso. Y otro que también se está rumorando de que puede que regrese con las águilas ibaeñas. Es Johan Camargo, que es un aguilucho. Así lo manifestó el gerente general Ovalle, de que él está interesado en regresar. Y él dijo que todavía a ese muchacho le falta seguir desarrollándose y le conviene regresar al béisbol de la República Dominicana a seguir jugando esa pelota que es muy buena y de mucha competencia. Y que él puede aprender a seguir aprendiendo a batear esos lanzamientos rompientes. Yohan Camargo, que está con el equipo de los Bravos, que no estaba jugando regular, pero sí le dieron sus oportunidades en esta post temporada. Licenciado, ¿qué te crees de Marcelo Osuna? ¿Le van a dar un contrato jugoso a Marcelo Osuna? El problema de Marcelo Osuna es su debilidad en la defensa. La defensa. Él va a conseguir, él va a conseguir un buen contrato, pero no a lo que no es lo que quiere Marcelo Osuna. Esa cantidad de dinero exorbitante. Y no creo que le van a dar muchos años. Lo más que le pueden dar tres años, cuatro. No más de ahí. No más de ahí, porque es que no es tampoco un jugador consistente. Él ha tenido una buena temporada este año, pero no, no, no es. No es que Marcelo Osuna ha sido un jugador consistente en tanto en jorrones como en promedio. Esta temporada corta, él tuvo un numerito extraordinario indiscutiblemente. Siguió en la post temporada con un buen barraje ofensivo, pero no creo. Incluso no creo que Atlanta lo retenga. No creo. Bueno, puede ser que le de dos años de contrato. Quizá le da dos años porque le fue muy bien. Le fue muy bien. Él quiere uno largo. Bueno, saludos. Usted sabe quién está por ahí. Saludos mi hermano Liriano González. Ya estamos en el aire de nuevo Liriano. Vamos a seguir con el programa de el típico bachata los sábados. Así que ponte ready. Envíame la nueva producción. González Liriano. El renacido de la bachata. Gracias, hermano. El saludo también a José Cruz. Está por ahí. A mucha gente que están en la línea y no sabía yo. Mira, porque no me estaba saliendo aquí en el tablillero de la computadora en el celular. Si me están saliendo los amigos que están por ahí. Vamos a ver cuánta gente están ahí. Bueno, nos estaban esperando. Nos estaban esperando ansiosamente. Me estaban preguntando en el play el domingo que estaba pasando. Yo no es que estamos de mudanza. Usted sabe que la mudanza no es fácil. Y eso cansa a uno. Ay, me lo dije. Como dijo el licenciado. El licenciado me dijo. Eso te haré que hay que recogerlo. Y después acomodarlo. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Sí, Dios. Nosotros teníamos que cambiar un mueble en la casa, Ilustre. Teníamos que cambiar un mueble en la casa. Y yo le dije a la broma, mire, deje eso tirado por ahí. Que no voy a bregar con eso. Ay, Dios. Y la suerte de Dios que no hay nevera que cargar. No hay... Usted sabe que la lavadora también es una cosa que pesa con cuay, Dios. Sí, la lavadora, secadora, nevera. Gracias a Dios. Todo eso pudimos venderlo. Y estamos tranquilos por aquí. Gracias a Dios. Qué bueno. Me alegro. Gracias a Dios. Me alegro. Que Dios le bendiga su hogar con mucha salud. Lo vamos a invitar muy pronto. Vienen para acá ustedes, Chichi, el licenciado. Ay, gracias. Bueno, el que no va a picar es Francisco, Fran Mercedes. Fran Bebesuero. No tiene loco al licenciado. ¿Cuándo usted va a venir para acá? Sí, yo estoy loca por ir para allá. Digo, Fran, está bien. Un día listo. Nos vamos a juntar, Fran. Yo lo que le garantizo a ustedes que Fran es un cocinador exquisito. Ay, sí, ay, sí. De todo lo que sabe cocinar y lo cocina, mire, para chuparse el dedo, para chuparse los dedos. Sí. Licenciado, ahí está Fran Febles desde Miami. Saludos, Fran. Ay, Fran Febles. De allá del 8 de Higüey. Saludos para Fran Febles. Que compre los aparatos que vamos para el kilómetro 8 a buscar la botijuela. Bueno, parece que la sacó Mokibé. ¿Quién fue que me dijo? ¿La sacó Mokibé? No, la sacó fue Bellinger. El juego está 6 a 1 todavía. Bellinger fue que conectó Honron. No sé si Mokibé se fue para la calle. Vamos a ver aquí. Dice, sí, buenas noches. Fran, le envía saludos. No sé por qué no me está saliendo aquí. Saludos para Fran. Saludos besuero. Aquí no es Fran Febles. Oh, Fran Febles. Fran Febles. Oh, sí, Fran Febles. De ahí del 8. Sí, compartimos en casa de Lizardo. Amigo de Jan Richard. De Jan Richard Martínez. Ay, mi hermano Jan Richard. Sí, lo vamos a traer un día de esto. Viene el Jan para acá. Sí, también. Oh, licenciado. 8 a 1 hasta el partido, me dice. Wow. José Cruz. Parece que sí la sacó Mokibé ahora con dos a bordo. O con uno a bordo. 8 carreras por uno. Ok. Gracias, José. José Cruz, ese pana mío. Esa defensa de Mokibé me hizo recordar a Roberto Clemente. Oh, sí. Qué clase de jugada hace Mokibé. Eso es increíble. Oh, sí. Es un pelotero completo. Mokibé es un pelotero completo. Tiene todas las herramientas. Muchachos que tiene buena destreza en ese outfield, buen brazo. Puede batear promedio cuadrangular. Entonces, estábamos hablando de esa jugada, licenciado. La cual le convino al equipo de los Doyle. Esa jugada con hombre en tercera y segunda sin out. En el último juego, el séptimo partido. Donde este jugador con un rolling al cuadro se manda para home. Entonces, esas son cosas que los peloteros tienen que aprender desde la liga menores. Los caos. Los jefes están observando el hombre inteligente, el hombre que sabe correr la mojadilla. El hombre que sabe hacer la jugada de toque. El hombre que mueve los corredores, que juega para el equipo. Esa jugada definitivamente fue lo que enterró al equipo de Atlanta. Y le dio vida a los Doyle con ese cuadrangular de Bellinger en la séptima entrada, licenciado. Y con un rolling fuerte. A la mano de tercera base. Hombre en segunda y tercera. Cómo se desprende para la goma sin out. Fue un corring muy malo, muy malo, muy acertado. Pero hay que reconocer también la habilidad del chico de oro de los Doyle. El rubio de oro, como yo le digo. El rubio de oro de los Doyle, Tuna. Que es el que más se ha conectado en post temporada históricamente por los Doyle. Cómo pudo hacer el ajo y desde el suelo virarse y tirar para tercera. Para que le hicieran ajo al corredor que iba para tercera. Tremendo. Un jugador de mucho coraje. Me simpatiza el estilo de juego de Tuna. Que en una ocasión perteneció al equipo de los Meigs de Nueva York. Cuando era un muchacho novato. Y luego llegó a los Doyle. Y ha hecho su número. Ha hecho el nombre en esa esquina caliente. El rubio de oro. Chuting Tuna. Decimos en el campo. Decimos en el campo que los americanos se equivocan. Pero se han equivocado varias veces. Con él se equivocaron. Se equivocaron con este jugador de los rayos de Tampa. A los Arenas. Que los cadenales de San Luis. Lo dejaron libre. Lo cambiaron. No que lo cambiaron. Lo dejaron libre. Lo dejaron libre. Estuve escuchando que fue un cambio licenciado. De manera descorte. Ellos ni siquiera lo llamaron a la oficina. Para decirle que lo habían dejado libre. Sino que le mandaron un email. No. Que usted sabe. Que usted sabe que por lo regular se estila. Llamar al jugador a la oficina. Entonces. Hay un programa deportivo. Que yo también escucho a la mañana. Porque hay que escuchar los programas deportivos. Y ellos dijeron que fue un cambio. No entiendo. Bueno. Voy a tratar de. De conseguir esa información. A ver si. Si usted está correcto. Porque. Hable conmigo. Hable conmigo. Fue un email. Que le mandaron a los cardenales de San Luis. O sea. No fue un cambio. No. No. Oh Dios. Y mira. Mira el pelotero. Por ahí está. Ángel María. González. Ese es el buitre. Desde. El buitre. Ángel María González. Amigo de la Ilustris. Saludos. Buenas noches. Desde. Desde. Igualado. Eh. Carlos Joel Rodríguez. Saludos. Buenas noches. Estamos en prueba. Probando el nuevo sistema. El nuevo estudio. De comando deportivo. TV. Esta noche. Estamos en Chercha. Señores. Este es el preámbulo de. Las informaciones que ustedes van a poder disfrutar mañana. En su espacio número uno. Por las redes sociales. Comando deportivo. Con la Ilustrísima. Y con el comandante Castro. Y el licenciado de Roa. La enciclopedia del deporte. Y la historia. Estrenando estudio. Bueno mi gente. Buenas noches. Bendiciones. Gracias a todos los que han entrado ahí. A la página de. De. De comando FM. De comando FM. De comando FM radio. Gracias. Estamos en comando FM radio. Eh. La página de Facebook. De comando deportivo. Eh. No la tienen bloqueada. Y le estamos pidiendo a Facebook. Que por favor. Eh. Tenemos. Uno video. Muy importante ahí. Sí. Que nos den. Aunque sea el. El. El chance de nosotros poder conseguir. Todos esos videos que tenemos. Que hemos grabado. Muchísimas gracias. Distinguida. Eh. Buenas noches. Un feliz sueño. Igualmente. Hasta mañana. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Seguimos andando. Siempre con Dios. Amén. Ok. Chao. Chao. Buenas noches. Mi gente. Yauvin. Lisarón. Yauvin. Es el Posto Mejluos Fortnite. De todos los puede satisfazios. De todos losnes casas. Yauvin. Hombre. Un kaitch. Bloods de nicelyimo enemies. I Androla. Yauvin. Un.